La intención del Shining Wizard es esta, ¿no? O sea que tú tienes esta presión, ¿no? Cuando tú haces el Shining Wizard, tú tienes esta posibilidad de hacer... Este comando se hace 3 adelante y el 2 más 4, ¿verdad? Entonces, esto es sorpresivo porque los King Players están así en la movilidad y van a querer sorprender y de una vez... O incluso, la idea es que no lo hagas tan... Si tú lo haces así, vas a engañar un poco también, ¿no? O sea, va a ser muy obvio que vas a hacer el Shining Wizard si estás de lejos y haces esto. La intención y lo importante del Shining Wizard, ¿verdad? Lo importante del Shining Wizard... Ya, déjame ver algo acá. Instant Shining Wizard. Ok, ok. Entonces, la intención del Shining Wizard es que... Tú engañes al oponente con el Giant Swing. ¿Entiendes? Tú le engañas a cómo es el Giant Swing. Ajá. Entonces, como esas dos animaciones son parecidas... La intención es que tú hagas el 3 adelante. Ellos van a pensar que tú vas a hacer el Shining Wizard... Y se van a querer soltar con los 1 más 2... Y no, y vas a hacer esto, ¿eh? ¿Entiendes? Esa es la intención de hacer el Shining Wizard. Esa es la intención de meter presión con King con sus agarres. Tú engañar a los players que piensan que vas a hacer algo y haces otra cosa, pues. Entonces, la intención de cuando tú juegas con King y utilizar el Shining Wizard es... Es, claro, tú puedes hacer el Shining Wizard así... O lo puedes hacer pegadito, pues. Pegadito, pegadito, pegadito. Viste, viste. Ahí lo hice pegadito. Hay que tener práctica para hacerlo así, pues. Pero la idea, la idea principal... Es que tú engañes... O haces Shining Wizard... O haces... O haces... O haces el Giant Swing, ¿no? ¿Cómo es que...? Ahí está. Entonces, la intención principal es esa. Que tú engañes al oponente. Tú hagas el 3 adelante y al final le hagas el Giant Swing. Y lo vas a tener loco. Vas a interferir en su cerebro. Porque ellos van a querer... Van a querer salirse con el 1 más 2. Y lo estás engañando porque... El Giant Swing se sale con... Con el 1. ¿Me entiendes? De por sí que ya es difícil. Porque la animación es... Mira la animación. La animación es distinta. La animación es parecida. ¿Ves? Es parecida. ¿Ves las manos? Se parecen mucho... En la animación de las manos, ¿ves? Entonces... Esa es la intención, señores. Si tú juegas con King. Y tú quieres mejorar el nivel que tienes con King. Debe... Primero, salirte muy bien el Shining Wizard. ¿Verdad? Así pegadito, pegadito. No, no... Así lo hace cualquiera. Cualquiera hace eso, sí. Pero... Si tú lo haces desde cerca... Vas a ser más efectivo. ¿Por qué? Porque... El oponente va a pensar que le vas a hacer el Giant Swing. Y no... Y le haces el Shining Wizard. O también... Vas a estar de lejos. Vas a ser tres adelante. El oponente va a pensar que le vas a hacer el Shining Wizard. Y no... Le haces el Giant Swing. Y lo vas a tener confundido al player. No vas a ver qué hacer. Vas a decir... Oye... Pensé que me iba a hacer ese. Y me hizo el otro. Y esa es la idea. Para los que juegan con King, ¿no? Para los que juegan con King. No sé quién juega con King de los que están viendo esto. Shining Wizard. Exacto. Saludos. Shining Wizard. Mira cómo se dice. Instant Shining Wizard. Instant Shining Wizard. Y en español sería... Mago Brillante Instantáneo. Mago Brillante Instantáneo. Saludos, señores. Dale like. Entonces... Ya saben... Tips... Para los que juegan con King. Solo para los que juegan con King. Tienes que tener el Shining Wizard a un cuerpo. A cero cuerpos. Porque ellos van a pensar... Que le estás haciendo el Ryan Swing. Ese, ese. Entonces ya sabes... Tips importante. Tips importante. Jackson. ¿Cómo hacer las Shining cerca? Mira, es fácil. Si quieres hacer el Shining Wizard o cualquier 3 adelante pegado, el tips que te doy es que hagas un adelante y después le das dos adelante, pero rápido. ¿Ves? Una adelante y después dos adelante, pero... Y el dos más cuatro, pero rápido, rápido. Rapidísimo. Tiene que ser rapidísimo. Es cuestión de práctica. Así lo hace hasta mi mamá. El Shining Wizard. Así lo hace hasta mi mamá. Eso no significa que lo te... Trata de hacerlo así, a cero cuerpo. El Shining Wizard a cero cuerpo. Así. ¿Ves? Y así vas a poder confundir al oponente. Porque va a pensar que le haces el Giant Swing y le estás haciendo el Shining Wizard. O haces esto. Desde lejos, haces 3 adelante y le haces el Giant Swing. Y lo engañas. No me sale. Sí, no, no. Es práctica, Carlos. Tienes que darle. Tienes que darle más... Tienes que darle más práctica. No es fácil. Hacer un 3... Este agarre, hacerlo así, es muy fácil. Lo hace cualquiera. Pero hacerlo pegado, ese es el truco. Eso te va a llevar... Ya, si haces eso, automáticamente subes de nivel. Porque va a estar más difícil que... Que te lean. Pues... ¿Me entiendes? Dale. Practicalo así. Dale adelante. Después le das 2 adelante y 2 más 4. Pero rápido, rápido. Es muy rápido. Es así que... Tienes que tenerlo rápido así como... ¿Ves? Pegadito. Dale like, dale like. A ver. ¿Para qué dice? Te agravio el pexi. Edgar Cuba. ¿Quién juega con King? ¿Quién juega con King, weón? No sé si hay King Player viendo esto. ¿Cómo se llama esa técnica? Esa señora se llama... Instant Shining Wizard. Instant Shining Wizard. Oh my God. I can't believe it. Shining Wizard. ¿Cómo se llama? Shining. No me sale. Aquí dice Gabriel Pexi. Para practicar el Instant Shining Wizard. Ejecutas uno. Y durante el recovery del puño. Ejecutas... FFFFFF. Dale, dale. Aquí está Gabriel Pexi. Está dando unos tips también. Practica esto. Practica esto. Practica esto. No lo hagas así. No lo hagas así. Porque así es muy obvio. Así todo el mundo se... Todo el mundo va a esperar que tú hagas eso. Y se van a soltar con el 1 más 2. La idea es que lo hagas pegadito. ¿Entiendes? Es más. Vamos a ponerlo de práctica. Mira, ve. Lo voy a poner para que el oponente lo haga. El oponente lo haga, ve. El oponente lo haga. Ok. Primero me voy a hacer el... Voy a grabar el... El Giant Swing. Y ahora... Voy a grabar el Shining Wizard. Ok. Ahí está. Ahí está. Entonces, aquí tengo las dos grabaciones, ve. Aquí tengo las dos grabaciones. Voy a poner que me... Que el personaje me haga eso. Mira que se... Mira que se parece mucho. Mira, ve. Se parecen muchísimo las dos. De lejos. Ahí. Vamos a... Me pude salir. Ah. Mira, me engañó. Caí. ¿Entiendes? Porque me la hizo pegadita. No puedo distinguir. Ahí sí me lo vi. Shining Wizard. Ahí... Pensé que era el Giant, ¿viste? Es más difícil. Ah. Es difícil, señores. Difícil. Imagínate quién con eso... Va a llegar un momento. Cuando... Cuando King va a hacer mucho eso. Va a llegar un momento que te vas a querer agachar. Porque es que te engaña tanto que te vas a querer agachar. Y ahí es donde va a venir King. Hacete sus medios, pues. Que si este... Que si este medio... Que si... O la Hopki, así de una vez. O esto, ¿sí? La Hopki más que todo, pues. Para hacer combo. Entonces, eso es lo difícil, señores. Si tú lo dominas bien, te va a ir muy bien. Saludos. Lo que pasa es que el Shining Wizard... Es para meter presión. Va a llegar un momento que los players se te van a agachar. Anota eso. Se te van a agachar. Porque va a ser mucha la presión que vas a meter con King. Así, pegadito. Que van a empezar a agacharse. Y ahí es donde vienen los medios de King. Que si este... Que si la Hopki, así... Así descarado. La Hopki. O lo que sea, pues. Pasando. Este es el Shining Wizard. ¿Verdad? Pero la idea no es que lo hagas así. Porque si no... Va a ser muy obvio para los oponentes. La idea es que lo hagas así. Instant Time Shining Wizard. Que lo hagas de cerca. ¿Para qué? Para que confundas con el Giant Swing. ¡Dios! La idea es que confundas con el Giant Swing. Y creas un juego mental... Que le va a afectar mucho a los players, güey. Esa es la idea principal de... De este video que te quería... Que les quería enseñar, ¿no? O esto, o esto. Tengo esas prácticas... De esos agarres. Ahora bien. Esa es una idea de engañar. Estando de cerca. Que ya te lo expliqué, ¿no? La otra idea es que cuando estás de lejos... Le des tres adelante. Ellos van a pensar que vas a hacer el Shining Wizard. Y al final termines haciendo el Giant Swing. Esa es otra idea de engañar. Existen dos ideas. O más. Pueden haber más. Esa es la cosa, pues. Entonces les dejo este video para que se quede aquí grabado. Y sepan, pues. Después de esa llave. Sí, es difícil. Gallo, Gallo Fan. Buenos tips. Yo soy King Player. Saludos desde Guatemala. Ah, Francis. Saludos. Ahí tienes algo para que te sirva. Sí, sí, sí. Después le voy a ir... Voy a ir haciendo videos cortos como este. De tips. Así que no se lo pierdan. Antes de irte, dale like, dale like, dale like. Señores, nos vemos. Saludos. Gracias por ver el streaming. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.